A la izquierda y ahora vamos a pasar por debajo del túnel de la misma y también a la izquierda se ve ya parte del campo de fútbol, del nuevo campo de fútbol que llamamos San Mames Barriá. A la mano de la izquierda pues están esas lamas blancas que se iluminan cuando marca el atletic y a la derecha pues nos van a quedar unas torres altas, unas torres conocidas con el nombre de Garellano, así se llamaban los cuarteles que había aquí antaño, que fueron derribados y eran unos edificios de ladrillo muy bonitos, pero en Bilbao hay veces que hay que deshacerse de alguna que otra cosa. ¿Y por qué motivo? Pues simplemente por la falta de espacio. Bilbao es una ciudad que está encajonada entre dos cordilleras, queda en un agujero central, por eso de manera cariñosa se conoce con el nombre del bocho, ¿qué quiere decir eso? Un hueco, un agujero, que tiene un eje direccional que es la ría, delibalizaba el nervión, y eso hace pues que la ciudad se tenga que apañar con lo que tiene. Lo bueno de Bilbao que es que cuando surge una iniciativa, se plantea de forma que al final, aunque parezca algo muy complejo, pues se acaba consiguiendo. Y es una capital que en los últimos años ha sufrido una transformación que es modélica a nivel internacional. No hay que olvidar que Bilbao no hace tanto, era una ciudad oscura, ensombrecida, una ciudad sucia. Ese fue el tributo que se pagó por el gran desarrollo industrial que sufrió la villa y que sufrió toda la vidca, y gran parte del País Vasco desde ya finales del siglo XIX. Ahora si miramos un poquito a la derecha, pues se ve que hay una obra, unas grúas, un edificio que está en esqueleto todavía. Eso es la gran estación de autobuses de San Sebastián, una estación intermodal, que tiene que finalizar en principio ahora en el mes de octubre, van muy avanzados los trabajos, pero no sé yo, les queda poco más de una semana, a ver si se consigue. Y eso es muy importante en esta ciudad pequeñita y encajonada, como decían, porque el plan de movilidad, todo lo que es el sistema de transporte público funciona muy bien. Todo queda bien conexionado, y eso ha hecho que la ciudad se descongestione. Bilbao es una capital que tiene 355.000 habitantes. Cuando se da esa cifra, la gente se queda sorprendida porque habitualmente piensan que tiene más. Una cosa es Bilbao, Bilbao, la villa, ¿dónde estamos? Y otra cosa es el gran Bilbao, que es el área de influencia metropolitana. Bilbao tiene en su entorno una serie de municipios que hace que la población llegue al millón de habitantes. Eso es mucho, porque en toda la comunidad autónoma vasca somos 2.100.000. Así que aquí, prácticamente, la mitad de todos los vascos. Es una ciudad muy dinámica, Bilbao. Una ciudad que tiene una oferta cultural amplísima, una ciudad moderna, y una ciudad que en los últimos años ha cambiado tanto que algunos que trabajaron aquí y hace tiempo que no vienen se quedan muy sorprendidos e incluso les cuesta reconocer el espacio. Ahora estamos bajando la calle de Sabino Arana, que fue el famoso ideólogo vasco, el fundador del PNV, del Partido Nacionalista. Se van a ver a la derecha unos accesos vitreos, unas viseras que llamamos fosteritos, justamente ahora hay uno aquí. Son las entradas a la primera fase del metro de Bilbao, que fue obra de un arquitecto británico muy conocido llamado Norman Foster, que en España lo conocemos todos porque está casado con la famosa doctora Ochoa, la psicóloga, de eso no suena. Pero esta referencia a arquitectos muy conocidos de nivel mundial es lo que ha vestido a Bilbao en los últimos años y ha creado de ella un catálogo arquitectónico. Así que es en ese sentido una ciudad muy interesante. Edificios clásicos nos quedan, entre los árboles que casi no se ven, porque aquí está llegando el otoño y cuando lleguen los árboles perderán la hoja, prácticamente todos, la mayoría son de hoja caduca, esta es la Casa de la Misericordia. En 1872 abrió sus puertas bajo la teniente mirada de Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya se debió de quedar ojiplático en Bilbao cuando le hicieron una fiesta veneciana en la Plaza Nueva, cuando cerraron todos los arcos con tablones y pez, la llenaron de agua y metieron las góndolas. Y lo que pasó a continuación fue que se desmontó toda esa estructura y las góndolas, los góndoleros, el agua y casi él salen por los arcos todos desparramados. Así que era esa forma curiosa que tenía la gente antaño de asajar a los monarcas cuando paseaban por sus ciudades, porque al final era algo muy prestigioso. También fue muy significativo en Bilbao en 1927 la inauguración del Sagrado Corazón, que ahora nos vamos a meter en la plaza. Es una plaza que es una rotonda, porque vamos, que aquí desde luego que no te quedas un rato sentado. Es un monumento que nos va a quedar a la mano de la izquierda con mucha altura, 40 metros, un mástil blanco de piedra de Motrico y de Santander y la escultura del Sagrado Corazón que se hizo en la fundición de los astilleros Euskalduna. Si toda Vizcaya se vino a la inauguración del monumento unos años después con la República, muchos quisieron deshacerse de él. Y fue catalogado como monumento artístico y ahí está con nosotros, contemplando todo este eje direccional que es la Gran Vía Don Diego López de Haro. Así que esta sería la arteria principal del ensanche bilbaíno. Hay que entender que Bilbao nace por la ría, porque les daba una defensa, una protección y una facilidad que supieron aprovechar las gentes de antaño, las gentes humildes que se dedicaban un poco a la pesca, algo al comercio, para descontar. No eran muchos, pero cuando Bilbao empieza a desarrollar, cuando la siderurgia, la metalurgia y la construcción naval están en pleno auque, la población aumenta porque evidentemente las fábricas no se mueven solas. Así que el capital humano fue muy importante. Sobre todo después de la Guerra Civil Española, la industria vasca que no se vio afectada, pues fue uno de los lugares de referencia para muchos españoles. Venirse al País Vasco, llegarse a Cataluña, eran las zonas donde había trabajo. Bueno, pues Bilbao, desde aquello, a finales del siglo XIX, después de las guerras carlistas, que al fin y al cabo fue otra guerra civil en la zona, fue cuando pudieron organizar este ensanche que ya estaba proyectado y empezaron a construirlo. Ahora estamos en una zona que se levanta entre los años 20 y los años 50, que si miramos a la izquierda hay fincas regias, elegantes, bonitas, de un estilo pues muy peculiar, muy mezclado, eclépticas casi podríamos decir, fincas que pertenecieron a industriales, a gente de poder que controlaba todo, controlaba la vida social, política, económica, vamos, casi hasta la religiosa. Y gente es que vivían en una planta, muchos de ellos alquilaban el resto, se convertían en grandes rentistas y de esa manera también se financiaban estos proyectos tan caros. Hay personajes muy conocidos en la historia de Bilbao, como por ejemplo Ramón de la Sota. Ramón de la Sota fue un industrial que siendo joven tuvo unas ideas muy avanzadas para su tiempo y en 1906 lo que hizo, pues fue crear lo que hoy llamaríamos una multinacional, con uno de sus primos, con Eduardo Aznar, fusionó unas pequeñas empresitas que tenían vinculadas al mineral del hierro y se dedicaron a todo el proceso, a la propiedad de las minas, a la explotación de las minas, a la contratación de aquellos obreros, a la venta del material, a crear una naviera para poder mover esas mercancías, la famosa Sota y Aznar, a crear una aseguradora para no tener grandes percances, la polar, importantísima, incluso con sede en diferentes puntos de Europa y de esa manera pues llegó a ser uno de los hombres más ricos de toda Europa. Luego con la guerra civil española, se ve forzado al exilio, pero previamente él en la gran guerra le había prestado a Inglaterra parte de su flota, así que ostentaba el título de Sir y se fue a Inglaterra a sufrir aquel exilio. Una de sus casas es esta de la derecha, este palacio que tiene mucha fachada, que busca un poco las formas, diríamos, neobarrocas, el primer palacio barroco de nuestra zona, es un palacio simple, pero siempre con buenos balcones, con la zona alta de pináculos, de torreones, es un edificio muy especial en Bilbao. Y ahora llegamos al corazón de la villa. Esto es el epicentro de Bilbao, la plaza de Federico Moyua, la que llamamos de forma popular la elíptica, ella confluye en ocho calles, hay una fuente en el centro, en su día hubo un monumento a doña Casilda Iturrizar, y hay una fuente en homenaje a Víctor Chavarri, Víctor Chavarri fue otro gran industrial, importantísimo, y a la izquierda tenemos el famoso palacio Chavarri. Es un edificio muy difícil de visitar, muy complejo. De hecho, yo creo que el único día que se puede hacer es el día del Open House, que todos los años hay un par de días, en los que los edificios históricos, que habitualmente no son visitables, abren sus puertas para todo aquel que quiera acceder a ellos. Es un edificio peculiar, que es un edificio de 1888, es el primero de esta plaza, como que dice, el más antiguo que nos queda, y tiene esa piedra extraña, de esos tres tonos, que bueno, hay un estudio completo sobre la misma. Es un palacio de un estilo diferente. Es la inspiración de la arquitectura de Ija, de Bélgica, y una obra de Paul Anger. A la derecha está José Antonio Aguirre, esa escultura hiperrealista, aquí al lado de lo que es el edificio de Hacienda, y también a la derecha, nos está quedando ahora de color blanquito, el Hotel Carton, siempre hotel, desde 1919, el proyecto de Manuel Maríes. No podemos seguir hacia la derecha, porque está restringido el tráfico, pero eso sería Gran Vía, que muere directamente en el puente del Arenal, es decir, ya en el acceso a la parte vieja de Bilbao. Ahora se ve bien a la izquierda el edificio de Zoharán, el más alto de 1956, el edificio de Hacienda, polémico en su día, porque en lo alto coronaba el escudo preconstitucional, y este año, pues a principio se ve que teníamos dinero y nos gastamos 117.000 euros en quitar los elementos que hacían referencia a él mismo. Por eso,